como estamos mis niños del youtube aquí el cuadro en un tutorial cortito 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 verdad este le vamos a enseñar porque créase o no hay personas que no saben cambiar por este un limpia para brisas un wiper ya sea delantero o trasero y pues es un wiper trasero no este vídeo cortito lo vamos a hacer para aquella banda que pues no esté no se le cae la idea de cómo cómo quitar un wiper no bueno aquí tiene un pequeño clip verdad se oprime hasta lo se oprime y se baja y eso es todo lo que tiene que hacer verdad después de que tiene usted un wiper pues ya como este todo quebrado desgastado pero ya chafió verdad y pues obviamente ya no ejerce la función de limpiar y pues bueno entonces vamos a sustituirlo por uno nuevo con la medida que va a ver en su parte usted le deja saber el modelo de su nave pues ya le dirán cuál es el wiper no pues es lo mismo se embona hay que asegurarse que el ganchito verdad la pequeña curva es la que va sobre el mismo gancho sobre el mismo eje que está aquí verdad para que embone sobre la que está en el wiper no en el limpia para brisas ahí está ahí se nota no hay pierde entonces así como se quitó el otro se va a montar aquí así se va a meter estás así verdad como está y se sube a caer al pequeño clip ya no se baja y es así como queda el wiper y lo mismo para quitarlo se oprime aquí así esta pequeña palomita y al mismo tiempo se se empuja hacia abajo verdad y sale la magia así de rápido entonces ya nada más se pone otra vez se empuja y listo no pues es así como se cambia un wiper mi banda y todo este rollo y pues esto más debido para evitarse que pues le pongan letreros como como este no que ahí está no sé si se logre ver yo creo que sí y pues entonces eso de vieja lávame pues con un parabrisas nuevo pues se puede evitar esos contratiempos así es que bueno mi banda espero este tutorial les haya servido yo yo